Bienvenidos a la cocina de KWA, hoy tenemos guatita, así que vamos a empezar. Primero tenemos que poner a cocinar nuestra guatita, nuestro mondongo, pero antes un paso muy importante es limpiarla muy bien. Agregamos limón, bastante limoncito para matar cualquier bacteria que esté por ahí o cualquier suciedad superficial, se la vamos a quitar en un rato. Vamos acá al lavadero y la vamos a engobar bien. Y también para que se nos haga más fácil cocinarlo, vamos a cortarlo en pedazos más pequeños y así la cocción se va a hacer mucho más corta. Ya con el mondongo limpio lo vamos a llevar a cocinar a una olla. Colocamos los pedazos de mondongo para aromatizar, adicionamos perejil y un poco de cilantro fresco. Agregamos cebolla blanca y unos dientes de agua. Agregamos abundante agua hasta casi llegar al tope, casi llegar al tope. Recuerden que el mondongo va a estar ahí aproximadamente hora y media, dos horas hasta que esté totalmente blanco. Después de encender el fuego ahora sí toca condimentar un poco. Agregamos sal y también un poco de orégano seco. Tratamos de incorporar todos estos ingredientes muy bien. Estos vegetales le van a dar al caldo mucho más sabor, mucho más aroma para luego utilizarlo en nuestra preparación. Colocamos la tapa pero hay que estar súper pendientes para que no se nos vaya a evaporar todo nuestro líquido. Mientras se cocina nuestra guatita, nuestro mondongo, podemos ir adelantando nuestro arroz porque vamos a hacer un cocolón. También vamos a necesitar unas papas, así que las vamos a enjuagar muy bien para quitarles toda esa tierra encima. Luego las pelamos y las cortamos en cubos pequeños. Ahora que tenemos listo nuestro arroz, ya vamos a pasarlo a una olla o a un sartén, lo que tengamos a la mano, para trabajar en nuestro cocolón. Para el cocolón colocamos en una olla un poco de aceite y podemos colocar nuestro arroz enseguida. Lo esparcimos bastante acá por toda la base de la olla para que se vaya dorando de a poco. Agregamos alrededor de la olla un poco más de aceite para que el cocolón se vaya formando y lo dejamos a fuego bajo para que se dore ahí de a poco a poco. Ya han pasado unos 20 minutos desde que pusimos a tostar nuestro arroz para hacer el cocolón y ahora vamos a retirarlo para luego nuevamente esparcirlo en la olla. Como aún falta un poco de arroz en dorarse, vamos a dejarlo por acá unos 20 minutos adicionales y ahora sí tenemos completamente listo nuestro cocolón. Y también no pueden faltar unos buenos maduritos fritos para acompañar nuestra guatita. Acá hay que escoger unos que estén súper maduros y llevarlos a freír para servirlos calientitos. Ya han pasado dos horas y nuestro mondongo está listo, está suavecito, nuestro caldo también ya tiene todo ese sabor. Ahora vamos a colarlo y a quedarnos con las piezas ya cocidas. Antes de colarla completamente retiramos las piezas del mondongo para que se vayan enfriando y luego las vamos a cortar en pedazos más pequeños. Aquí voy a poner una de estas piezas, todas ya están cocinadas, súper suavecitas. El tiempo va a depender mucho de la olla que tengamos, de pronto también la podemos hacer en una olla a presión. Y ahora sí vamos a colar todo nuestro caldo en esta. Ya tenemos listo nuestro caldo. Vamos a utilizar esto para hacer la salsa de la guatita que se va a mezclar con ese refrito, con ese maní. Y luego vamos a poner nuestros pedazos de mondongo que vamos a trocear en este momento. Y ahora sí con mucho cuidado porque está caliente. Miren cómo está suavecito este mondongo. Vamos a cortarlos primero en tiras a lo largo y luego le damos la vuelta para hacer nuestros cubitos. Aquí podemos cortarlo en el tamaño que más nos guste, puede ser un poquito más grande, puede ser un poquito más pequeño. Yo lo voy a dejar así, dos, tres pedazos de mondongo en cada bocado. Como ven este pedazo es un poco más grueso, así que voy a filetearlo, por así decirlo, para tener pedazos más uniformes. Y ahora que tenemos listo el mondongo, bien cocinadito, bien suavecito, vamos a comenzar con el refrito para la guatita. Tenemos lista nuestra olla, vamos a agregar achiote. Y antes de que se caliente por completo, agregamos el ajo picado. Comenzamos a esparcir todo este ajo picado. Como ven, recién comenzó a chillar ahí del calor el ajo. Eso nos va a ayudar a que no se nos vaya a quemar. De seguido vamos con la cebolla colorada y también le agregamos cebolla blanca. Un poco de sal, también le agregamos pimienta, un toquecito de comino, un toquecito también de orégano seco. Mezclamos y dejamos a fuego medio para que se vaya haciendo de a poco. Recuerden que no queremos fuego alto porque se nos puede estar quemando nuestro refrito. De pronto hay algún sabor amargo. Tampoco tan bajo porque si no se va a demorar demasiado. Fuego medio y estamos bien hasta que la cebolla se vuelva a traslucir. Ya tenemos listo nuestro refrito y aprovechando que tenemos el caldo vamos a colocar un poquito, solo un poquito para disolver muy bien la pasta de maní. La disolvemos completamente y va a comenzar a nacer esta salsa. Que aún está muy espesa para hacer la salsa de nuestra guatita, pero como les digo vamos a aprovechar para disolver muy bien la pasta de maní. Una vez que ya esté así, ya se esté secando, vamos a nuevamente agregar el caldo. Recomendación, vamos adicionándoselo de a poco para que luego, luego no nos vaya a quedar tan aguado. Básicamente esto es una salsa de maní, pero saborizada con el caldo de mondongo que hicimos hace un rato. Esto le va a brindar más ahora a nuestra guatita, pero podríamos hacerla si tienen ya mondongo cocido. Podrías hacerla tranquilamente con un poco de agua, no pasa nada, o con un caldo de vegetales. Una vez que hierva el caldo, vamos a regresar el mondongo. Vamos a colocarlo para acá, para que se vaya saborizando con esta salsa que tenemos aquí. Y recuerden que la consistencia se la va a terminar de dar la papa y también la pasta de maní, que le van a dar esa fuerza a toda la salsa de nuestra guatita. Obviamente acompañada con ese arrocito, con ese cocolón que tenemos acá y su madurito, por favor va a quedar un plato de luz. Después de unos 15 minutos, que nuestra papa ya se cocinó, ya aflojó todo ese almidón que tiene, nuestra salsa ya agarró también un poco de cuerpo. Ahora la vamos a probar para rectificar sal y pimienta. Un poquitito de sal, un poquito de sal, pimienta, y con eso vamos a estar listos. Al final para agregarle un toque fresco y por supuesto mucho aroma a nuestro cilantro y perejil que hemos picado acá. Mezclamos nuevamente y apagamos el fuego, porque nuestra guatita está lista para servir. Momento de emplatar, tenemos listo todo calientito, síganme por favor. Comenzamos con arrocito, seguimos con el cocolón que está... Escuchen, escuchen. Aquí agarramos de todo, un poco de mondongo, un poco de papa, bastante juguito, sin miedo, ahora sí sin miedo. Vamos a ponerle un poquito más de cilantro y perejil y nuestros maduritos que están acá, ponemos el más bonito por aquí. Y como si fuera poco, vamos a agregarle su buen aguacatito. A ver, una buena tajada de aguacatito, que a todos les viene bien. Y ahora sí, probemos esta preciosura. Acá le puse un poquito de aguacate, lo voy a mojar con esta salsita, asegurándome de que tenga mondongo. Un poquito de papita y... ¡Delicioso! Espero que hayan disfrutado esta receta. Anímense a hacer esta guatita que está espectacular, está súper fácil. Y tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Y recuerda que en KWA siempre estamos listos para servir. Gracias, gracias. Si te gustó el video, dale like. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!